Bueno, mister, ¿cómo ha sido esta semana un poco rara, con tantas paridas conllegradas, con todo lo que está deportivo marcando la prioridad del club? Bien, lo que digo siempre, ¿no? Que nosotros debemos de trabajar con la gente que tenemos, independientemente pues que haya gente que ha venido, gente que se ha marchado. Bueno, tratar de la mejor manera de que el equipo pueda competir, de que el equipo esté preparado para el partido de mañana y debemos de centrarnos en eso, independientemente que pueda haber alguna cosa que te pueda distraer un poquito más o un poquito menos, pero nuestra misión es esa. ¿Cómo se encuentra usted de ánimo con esas seis derrotas consecutivas, con todo lo que se está hablando de la venta del club, con futbolistas importantes que se van, con linchajes que no pueden incorporarse todavía al equipo? Pues yo me encuentro tremendamente centrado en lo que tenemos que hacer. Lógicamente, si hay alguna dificultad, pues uno siempre tiene que tratar de superarla y de pensar que hay partido y que tienes que competir, como he dicho antes, correctamente en ese partido. A mí me ha dado mucha moral el partido que hemos jugado en León. Yo creo que el equipo ha jugado un muy buen partido. El resultado no ha sido el más idóneo al final, pero sí pienso que el equipo ha dado buena imagen, ha tenido una relación muy correcta con lo que queremos a nivel de bloque, a nivel de equipo. Y ya pues en eso nos vamos amparando y eso a mí particularmente, repito, me ha dado mucha fuerza para trabajar y para seguir. Bueno, pues llevamos 20 jugadores en la convocatoria porque no sabemos de momento a ciencia cierta si por ejemplo Nasuti o el chico que vino del recreativo Santi Luque estarán para entrar. Entonces, por eso tenemos 20 y que es un poco la convocatoria que hemos hecho para el partido de León, bueno, donde entra Tropi porque también está bien ya, ha pasado el partido de sanción. Se cae José Carlos por problemas que no está bien a nivel físico y lo demás pues va a ser más o menos lo mismo. Pues yo creo que bien. O sea, puede haber alguna duda, pero yo creo que hemos hablado el otro día al final del partido, hemos hablado durante la semana en dos o tres ocasiones. Pues se nos presenta, bajo mi punto de vista, una oportunidad de oro para sacar un partido adelante, para competir en este partido, que es el de mañana, ante el líder. Sabemos que es un líder de la categoría, lo es por algo, todo lo que hemos visto y lo que sabemos de él, así lo demuestran todas las facetas del juego, ofensivo y defensivo y lo mismo a balón parado. Y de ahí, pues que sea para nosotros una oportunidad grandiosa de poder salir airosos de ella y de demostrar que podemos hacer cosas y que, bueno, pues que haría crecer mucho los estados de ánimo del equipo. Y el equipo está mentalizado para eso, sabe que es una oportunidad importante y así nos la vamos a tomar. Especialmente atentos en defensa frente a un equipo que el centro del campo hacia adelante tiene mucho veneno. Sí, es un equipo que tiene tres o cuatro jugadores arriba de, que no son jugadores pues de altos, pero son jugadores rapidísimos, con una movilidad enorme, jugadores muy fuertes, también a nivel físico y técnicamente pues grandísimos futbolistas. La prueba pues es los goles que llevan y cómo está este equipo situado en la tabla, ¿no? Carlos Rivas, que es el líder y a estas alturas pues lo es merecidamente. No tiene a gustos, no puede contar con Vigal, ¿le preocupa esa pastilla del centro del campo? Pues, lógicamente, Bustos ya no forma parte del equipo, creo que es un gran profesional, un gran jugador, pero no está, Dígar tampoco está y entonces es lo que decía al principio, ¿no? Que nosotros por todos los medios debemos de trabajar y buscar soluciones para competir y no podemos tener romanticismos en ese sentido. Si hay jugadores que ya no están, pues tenemos que trabajar con los que están, con los que tenemos de la mejor manera posible para sacar el partido adelante y estamos convencidos que así puede ser. ¿Le convenció la posición de Pomares en León? Pomares yo creo que es un jugador tremendamente polivalente que puede jugar en, pues casi en todos los sitios, no sé si hasta de punta o de portero podría jugar, pero no cabe duda que en todo lo que es la franja izquierda del campo, tanto en medio campo, tanto en medio campo como de lateral, como en el centro, como de central, yo creo que lo puede desempeñar. Es un jugador técnicamente muy correcto, físicamente poderoso y lo que es muy bueno, o sea, que su cabeza funciona muy bien, es una persona inteligente y que es capaz de ver y de leer. Entonces, nosotros no lo hemos puesto el otro día en medio campo por un acertijo, lo hemos puesto basándonos en algo y yo creo que ha jugado un gran partido. ¿El partido está bien con lo de ustedes de forma? Sí, está bien. Bueno, son jugadores que lógicamente pues les falta un poquito, ya ha jugado el otro día casi todo el partido y a medida que avanzan las semanas, pues igual que el resto del equipo, debe de ir progresando y debe estar mejor. La victoria del Nástic amplía la distancia con la salvación, ahora mismo a 10 puntos. Mañana obligatorio ganar, no el otro resultado. Bueno, nosotros no miramos, yo no miro, no sé cuántos puntos nos lleva el Nástic, no sé cuántos puntos nos lleva nadie, no sé ni cómo está la clasificación, solamente sé que tengo que trabajar minuto a minuto, cada momento, día a día, vivir, como os he dicho aquí, constantemente el presente con el equipo e intentar sacarlo para adelante y no pensar en otras cosas que nos pueden distraer. ¿Si llegara el transfer de Nasuti, ¿está ahora jugando? Estaría para estar en la convocatoria. Si llegara el transfer estaría en la convocatoria. De hecho, forma parte de los 20 que están. ¿Le urge sobre todo la presencia de algún delantero o de algún refuerzo más sobre todo en ataque? Nosotros estamos aquí para trabajar con lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Creo que los dos delanteros que han jugado el otro día en León han hecho un gran partido. Se han peleado todo el partido. Creo que han estado sensacionales en el aspecto defensivo también. Son los que contamos y con los que tenemos que jugar mañana. Ya he dicho también que todo lo que sea estar abierto a que el equipo mejore, pues yo creo que ningún equipo del mundo estará cerrado a eso. Entonces, yo creo que este equipo puede mejorar en defensa, puede mejorar en medio campo, puede mejorar arriba y no debemos estar cerrados a ello tampoco. ¿Y usted de vuelta en casa qué espera de la afición? Eso quería decir. Quería decir que estamos en una situación que no es la más correcta, que es una situación mala, hay que reconocerlo. Y que, lógicamente, en todo esto tenemos que ir todos a una. Entonces, yo le pido a la afición que esté con el equipo a muerte durante el partido, que esté con los jugadores, que nos anime, que sea el jugador número 12. Necesitamos de su apoyo de una manera muy clara y yo sé que la afición de la Orca va a estar con el equipo y que nos va a ayudar. En varios nombres propios, ¿qué les va a reportar a Santi Nuque a la plantilla y a su sistema de juego? Y sobre Joao Meira y de Federico, ¿hay algo? ¿Le han dicho algo? ¿Cuándo no va a poder contar con ellos? ¿No va a poder contar con ellos? Bueno, Joao Meira y de Federico son jugadores que están aquí, que de momento creo que, bueno, creo no, es la realidad, que sus papeles y los documentos que necesitan para jugar no están. Por lo tanto, no podemos contar con ellos. Sí, tal vez, los de Nasuti, sí, tal vez, los de Santi Nuque. Y entonces, repito, o sea, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y son buenos futbolistas, futbolistas con buenos números, ya he dicho, en sus equipos anteriores. Y bueno, pues Santi yo creo que es un jugador de banda, de las dos bandas, que por lo que yo conozco es un jugador muy profundo, con un muy buen uno contra uno. Entonces, pues, si es bueno o el uno contra uno tiene profundidad a nivel individual para intentar llegar a la portería contraria. Y siempre ese tipo de jugadores son buenos porque son desequilibrantes y que en fila en portería contraria, ¿no? ¿Se han preparado alguna salida más? No lo sé, yo no le puedo decir. Yo me dedico a, nos dedicamos a trabajar de la mejor manera posible. ¿Tienen alguna charla con los presidentes de Congema? No, hemos hablado, pero, pues, con total normalidad. O sea, no en el aspecto de decir, hablamos específicamente de esto, hablamos específicamente de lo otro, pero sí, sí hemos hablado, pues, en alguna ocasión, porque él es una persona que yo creo que ama el fútbol, que lo ha sido todo en el fútbol en su país y, pues, a cualquier persona que seamos de fútbol nos gusta. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho cómo trabajan con el equipo que tienen aquí, lo bien que juega fútbol, o sea, la profesionalidad que tienen esos futbolistas y la manera de trabajar y tal, y hemos hablado también un poquito en torno a ello. El domingo pasado, cuando el primer partido en León dijo que, cariñosamente, esperaba que los jugadores que vinieran fueran para aportar y estuvieran para jugar. Los jugadores que estaban para recuperar jugadores, pero si pueden venir dos jugadores que habían ido para aportar. ¿Cree que le puede hacer caso la dirección deportiva en ese aspecto? ¿Le está haciendo caso? Bueno, yo creo que todos estamos trabajando de la mejor manera posible para que eso salga adelante, o sea, para que todo esté bien. Desde todos los órdenes del club y de los que estamos aquí, pues, unos en una faceta, otros en otra faceta, pero todos en bloque y todos juntos, pues, estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. No es fácil también, muchas veces, no es fácil que todo salga bien, pero tenemos que luchar por ello.